¡Hola, Delfín! ¿Qué? ¿Tú puedes hablar conmigo? Es que aprendí a usar el 100% de mi cerebro. ¡Wow! Y también aprendí a usar el 100% del potencial de mi Visa Platinum, que me da beneficios que las personas ni se imaginan. ¿Será que me puedes sacar de aquí? Te puedes reservar uno de los mejores hoteles del Caribe, con upgrade de habitación. Entonces aprovecha todo lo que tu Visa Platinum ofrece. ¡Visa Platinum! Nunca imaginaste todo lo que se puede hacer. ¡Gracias!